Una niña británica de cuatro años llamada Daisy Morris encontró un fósil en 2009 mientras paseaba por una playa de la isla de White. Sin querer descubrió una nueva especie de dinosaurio. El animal encontrado era un bectidraco, un pterosaurio relativamente pequeño. Sus padres al saber de lo que se trataba y del importante hallazgo que había hecho su hija, donaron el fósil al Museo de Historia Natural en Londres. Recuerda, este es tu planeta. Soy Mariela Irala. Si quieres saber más ingresa a nuestra página web hitn.tv.